¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, hoy os traigo un vídeo súper divertido, súper... Esto es fantasía pura. Y todo viene de la mano de Ocalmiri y su arte. Voy a dejar por aquí su cuenta de Instagram, también en la caja de info. Y nada, pues son dos chicas maravillosas que además las conocéis 100% porque también hacen vídeos por aquí de belleza y demás. Ellas son Junkal y Miriam, que también dejaré sus canales por aquí en la caja de info. Y bueno, pues además de hacer estos maravillosos vídeos que son compis mías, bueno, pues se están dedicando a hacer cositas artesanalmente, las están vendiendo, ya digo, por Instagram, hacen monería. Bueno, y cuando me dijeron que me iban a mandar unas cuantas cositas, yo aluciné, la verdad. Tanto aluciné cuando recibí las cosas que le hice yo un pedido aparte, ¿vale? Ahora después digo lo que le he pedido, lo enseño por aquí porque todavía no lo tengo, pero lo enseño ahora mismo, que es que me encanta. Bueno, cuando me llegó el paquete, lo primero, mira, un olor, todo súper bien envueltito, perfumado al paquete. Y te digo, madre mía, pero esto como que te envuelve, encima ves estas cosas, estos colores, te envuelve esa magia de verdad. Son unas chicas que lo hacen todo con muchísima ilusión. Yo me meo con ellas porque tienen un arte que no vea. Cuando me meto en sus directos, porque es que tienen tanta ilusión y están tan enamoradas de lo que hacen que muchísimas de las cosas, además de que las venden, también se hacen cosas para ellas mismas. Ellas también se quedan con muchas cosas de las que realizan porque es que son monería. Y ella, ya os digo, se nota que tiene ilusión, que le gusta lo que hace, porque ya os digo que muchísimas cosas. Y dice, esto para mí, yo me meo en los directos. Ay, qué mono, no, esto me lo quedo yo, esto. Y es que se nota, cuando uno está ilusionado de verdad con su trabajo y le gusta lo que hace, es que se nota y eso lo traspasan, ¿vale? Por su cuenta y todo. Así que bueno, os enseño un poquito. Ellas se dedican a la resina y hacen de todo. O sea, de todo. Yo les comenté que a mí lo que me encanta sobre todo son pendientes, collares, pero también tienen pulsera, tienen marca página, tienen de todo, de todo, de todo. Bueno, así que os comento un poquito. Y deciros importante, antes de que se me pase, que si le escribís por Instagram, si queréis hacer un pedidillo, le decís, niña, que yo vengo de parte de Cris, ¿vale? Quiero utilizar el código CRISPENDIENTES. Se lo decía así tal cual por un escrito por privado, por Instagram, que he visto vuestras cositas por parte de Cris y que quiero utilizar este código CRISPENDIENTES, ¿vale? Pues ella, con vuestro pedido que le hagáis, os van a regalar unos mini pendientes, unos pendientes así pequeñitos, aleatorios, ¿vale? Un poquito, pues, el que os vaya tocando a cada uno. Pero quieren tener un detalle para las que vengáis de mi parte, ¿vale? Y yo esas cosas, pues, las agradezco un montón porque también hay que vosotros llevéis un detallito, ¿no? De mi parte. Así que, que estupendo. Chicas, mil gracias. Juncal y Miriam, mil, mil gracias. Y sin más dilación, vamos a empezar a enseñaros las cositas. Bueno, os enseño primero lo que no es de complemento así, porque ya llevo cositas, pero ahora voy a la parte de joyería. Pero es que esto es, esto es una fantasía. Me han enviado una paleta de maquillaje. Mirad esto, esto es todo hecho por ellas con resina. Todo, todo, las flores ahí incrustadas, todo. O sea, esto es una maravilla. Esta paleta de maquillaje no la tenían antes, la han hecho ahora y la han llamado como yo. Se llama Paleta Cristina. Así que yo, súper, súper ilusionada de que este sea el modelo Cristina. Y me encanta, o sea, esto es una maravilla. O sea, tanto que es que me da pena hasta usarlo, pero esto se va a usar, ¿vale, chicas? Que lo sepáis, que esto se va a usar porque es que es una pasada, ¿vale? Esto tú lo coges y aquí puedes hacer tus mezclas de base de maquillaje, que sabéis que muchas veces, venga, voy a mezclar la base de maquillaje con el iluminador. O una prueba así iluminadora con la base de maquillaje. O voy a mezclar sombras en crema o tal. Haceis aquí vuestra mezcla lo que más os convenga y de la paletita a vuestro rostro. Me parece una maravilla, lo pongo así en detalle para que lo podáis ver. Es genial, es resistente, es divina, unos colores, estas flores, por favor. Esto es que te estás maquillando y te está dando alegría, ¿vale? Que te motiva a hacer mezcla, a hacer... Bueno, esto es una pasada, una pasada, ¿vale? La paletita de maquillaje Cristina, me encanta. Y también esto, que es que yo cuando lo vi digo, si esto parece, esto es que da pena usarlo. Esto es un vasito, pero bueno, lo voy a usar por supuesto. Voy a meter aquí lápices de ojo o alguna brochita o... Esto parece los vasitos de, yo qué sé, para hacer pócimas, para hacer como las películas de Disney. Esto es todo de verdad una fantasía. Es que os metéis en su cuenta, os va a gustar todo, ya os lo digo yo. Esto es una maravilla, mira, para meter así brochita o lápices de ojo. Esto está, vamos, precioso, precioso. Mirad qué cosa, todo hecho a mano, como digo. Esto es pues como un tono lila, tiene también glitter por ahí metido. Bueno, fantasía, ¿sí o no? Vamos, por favor, qué monería, qué monería. Bueno, ahora sí empezamos con las cositas de lo que son pendientes, collares. Mirad el conjuntito tan mono, mirad estos pendientes. Este conjunto es que me enamoro. Yo les dije, mirad, a mí me gusta todo, porque me dijeron, ¿cómo te gustan las cosas? ¿Qué color? Y demás. Digo, mira, yo os dejo lo que queráis. Digo, pero es verdad que me gustan mucho las cositas que tenéis así como transparentosas. Me parece muy original, que así como tipo transparente, ¿veis estos corazones? Son transparentes y en el centro tienen como un pegotoncito de glitter, amarillo, rosa. Me parecen preciosos. Ahí lo podéis ver bien. Me parecen una maravilla. Y a juego de los mismos colores con los mismos glitter, el collar, mirad, qué pasada. ¿Lo veis ahí? Es una monería y es que queda fino, elegante, porque son tonos que no se suelen así transparentes. No sé, me encantan, me gustan un montón. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué más cosas? Bueno, estos me han encantado. Estos de aquí también. Porque yo todo lo transparente, mirad, transparente y con glitter. Mirad, mirad, me lo voy a probar porque es que esto es una maravilla. Bueno, y deciros que por supuesto ellas lo pueden hacer todo personalizado. Mirad, quiero estos pendientes como crís, pero en vez de transparente, rosa o verde. Sabéis que ellas, como tienen ahí bastante material, los pueden hacer incluso. Tienen muchas cosas en stock. O sea, si le pedís, entráis a su Instagram y le pedís algo que ya tengan hecho, estupendo. Pero que os pueden personalizar cositas, ¿vale? Tienen hasta marca página de resina. O sea, tienen de todo. Hasta bolígrafos. Bueno, de todo ya os digo. Mirad, este qué mono. Me parece precioso, precioso, precioso. ¿Vale? Estos pendientes de aquí, ideales. Pero es que ahí no acaba la cosa. Es que me mandaron un paquete y por si fuera poco, esa misma noche me volví a meter en su Instagram y le hice yo aparte un pedido. Yo, yo, ¿vale? Como clienta. Porque es que me han encantado todo, vamos. Además que son dos muchachas súper apañadas. Bueno, ¿y esto qué me decís de esto? Por favor. Estos son la alegría de la huerta, vamos. Me parecen preciosas. Y además, en la magia, eso también lo comentaron en un directo, las cositas de resina, las cositas hechas a mano, es muy difícil que queden las dos exactamente por igual, ¿vale? La misma cantidad de glitter aquí que allí. Pero es que para mí esa es la magia, ¿vale? Que no tenga que ser exactamente, exactamente igual. Y es que ahí reside la magia precisamente de estas cositas hechas a mano, ¿vale? Que tienen como... ¿Veis que aquí tiene como la motita blanca, el glitter? Pues a lo mejor aquí tiene la motita un poquito diferente y a mí eso me encanta porque se ve que está hecho a mano y se ve que es algo súper original. Mirad este, qué cosa más bonita, por favor. Es que no sé cuál dejarme puesto. Me gusta todo. Es bonísimo, niña. Bonísimo, bonísimo. Ya os digo. Y es que lo hacen con una ilusión y una... Me enseñan todo tan enamorada de sus productos que es que eso enamora a la vez. Eso enamora. Bueno, más, más os enseño. Mirad estos. Estos, por favor, que parece el top que lleva la sirenita. Ahí con sus dos estrellitas. Pues en versión pendiente. Esto es una maravilla. Vamos, mirad. Me lo voy a probar también. Porque aquí hoy se prueba todo, niña. Ah, cosa importante también. Es que os tengo que ir diciendo mientras lo pruebo todo. Tienen varios tipos de enganches, ¿vale? Los tienen más tipos de bisutería, de acero inoxidable, dependiendo... Porque yo, por ejemplo, les comenté que soy un poco sensible con los... Depende de la rachilla, ¿no? Pero que soy un poco sensible con los agujeritos de la oreja. Y ellas tienen un poquito de todo. De varios materiales, ¿vale? También me lo dijeron para que os lo comentara, que es algo importante. Y así, pues, todas las orejitas felices, ¿vale? Que tienen varios tipos de materiales para evitar alergias y demás. Mirad estos. ¡Ay, me encantan! Estos me parecen súper cookies. Muy finos. Me gustan muchísimo, muchísimo. Me encantan, me encantan. Bueno, pero es que también me mandaron este pegotón, que ya he estado grabando y he llevado puestos estos. Este ratito, ¿vale? Les digo porque me los vais a ver muchísimos puestos. Mirad estos de aquí, que son como más pequeñitos. Son preciosos. Estos de aquí son unos tréboles de cuatro hojas. Estos van a traer suerte. Son rositas, así pálidos. Muy bonitos. Después tenemos las mariposas amarillas. Las medias lunas. Y estas florecitas de aquí. Todo hecho por ellas, todo resina. Bueno, una maravilla. Estos son bonísimos, vamos. Bonísimos, bonísimos. Y por último, pero no por ello menos importante, estas horquillas. Que ya sabéis que yo cada vez que me maquillo y demás utilizo mucho estas horquillas tipo así, tipo pato. Que se le llama, o no sé cómo se le llama. Y yo utilizo unas más feas del mercador ahí. Esto es otra cosa. O sea, esto es otro rollo de pinza. Esto te lo pones así, te vas maquillando. Bueno, maquillándote y para la calle, por supuesto. Pero me refiero que yo que utilizo muchos de este, incluso para estar por aquí y para maquillarme. Te pones esto y esto es otro glamour, por favor. Esto es la resina, ¿veis? Tiene como el fondo en lilas, en mi transparente. Tiene glitter. Esta de aquí es transparente con pan de oro. Me parece monísimo. Y esta otra es la misma versión, pero de otros tonos. Transparente. También tiene por ahí, mirad, una ramita. Es que está todo súper cuidado. También tiene mucho pan de oro. Y ya digo yo, todo lo transparentoso y brillante. Me encanta, me encanta. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Precioso. Bueno, y hasta aquí todas las cositas de Ocalmiri y su arte. Me parece, bueno, pues que de verdad que a la emprendedora y a la artesana hay que apoyarle mucho. Son cositas que hace con mucha ilusión. Son cosas preciosas para vosotros mismos, para regalar. También están haciendo ahora colecciones de cara a Navidad pendientes que sí de arbolitos de Navidad. Bueno, yo quiero. Yo seguro que le encargo algo de eso porque me encantaron. Árboles de Navidad, por favor. Esto es para Nochebuena. Es que eres la reina de la familia allí con tu colgandero de pendientes de árbol de Navidad. Están haciendo accesorios para el árbol de Navidad. Mira, allí tenéis de todo. Allí tenéis de todo. Hasta posavasos. Bueno, también tienen pulseras, anillos, de todo. Yo es que les dije que era más de collares y de pendientes. Y me parece todo precioso, precioso. No puedo decir otra cosa, vamos. Que de aquí, ¿qué no os ha gustado? Nada, os ha gustado todo porque es que esto es una maravilla. Ah, y os digo lo que yo le he pedido, ¿vale? Yo ya como clienta porque es que esto, claro, esto me parece a mí que es un vicio y en cuanto uno empieza no puede parar. Mirad, yo le he pedido esto de aquí que está en camino. Mirad esta monería de pendientes de corazón transparente con esas cositas por dentro que parece ahí como súper glamurosos. Y el collar, o sea, es que me encantó. Tiene pan de oro, es transparente la base y después tiene pan de oro por dentro. Tiene una perlita, tiene piedras. Yo lo vi y me encantó. Digo, ese es para mí, ese es para mí, reservármelo. Ese es para mí. O sea, es que me pareció precioso. Espero que no os deis mucho reflejo, que se vea bien. Eso es tan de camino, ¿vale? Lo digo porque me lo veréis puesto en los próximos vídeos. Bueno, mirad, ya que estoy, yo os voy a enseñar aquí las cositas que tiene en ella. Mirad eso, por favor. Bonísimo. Es que cualquier histórico os enseñe de ella. Mirad qué collares. Es que infinidad. Ellas suben infinidad de cositas a su perfil para que lo podáis ver. Todo. Mirad esas plumitas. Plumitas no son hojas, ¿no? Esa hojita con esta parte de aquí doradita. Es que es precioso. Todo, todo, todo. Anillos, collares. Mirad estos rayos que lo enseñaron por un directo y me quedé enamorada. Mirad esta cosa que chula, que original. En fin. Os metéis para empezar, seguidla ya y bicheáis. Y veréis que con algo caéis seguro porque está genial. De precios, por cierto, pues depende, ¿vale? Depende de las cositas. A lo mejor los pendientes pueden estar de 6 a 8 euros, los collares 8 o 10, dependiendo también un poco, ¿vale? No he dicho precios exactos porque no sé exactamente, a lo mejor hay alguna ofertilla y demás, pero sobre esos precios, ¿vale? De 6 euros, 10, 8, una cosita así. Pensad que todo es hecho a mano, con mucho cariño. Ella se busca en la vida para buscarse todos los materiales, todos los moldes, todas esas cosas. Es decir, que ya han invertido mucho en esto, por lo tanto, pues... Y todo eso, pues hay que pagarlo también, ¿no? Que al final, ya os digo, es una cosa que se hace con mucha ilusión y es un trabajo, por supuesto. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho. Mira, al final me he dejado estos tan bonos. Y espero que os haya gustado mucho. Cualquier cosilla le decís. Y si vais de mi parte, mira, yo les voy a hacer un pedido que vengo de parte de Cris. De Cris, quiero utilizar el código que lo tengo aquí apuntado. Cris Pendientes. Y ellas dicen, vale, pues con tu pedido te echamos unos pendientitos de regalo, ¿vale? Así que, que estupendo. Muchísimas gracias. Os mando un besazo enorme, tanto a vosotras, chicas, Juncal y Miriam, como a todas las que me estáis viendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.